Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo como un grado y seria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Un besos grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Un besos grande Estoy ya de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Estoy casi condenado A hacer éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así Yo te he enseñado Generaciones y frases Generaciones y marachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y mamá No, no les puedo bailar No les puedo invasión No les puedo лиш sí Cuando seas grande Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de lo que vio, pecho de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Estrella de lo que vio, pecho de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor O sea, dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Como alguien al revés del motor Como alguien al revés del motor Te voy a dejar en el que va a pasar Como es así